Arequipa Arequipa Mi tierra Querida Mi tierra Mi tierra Mi tierra que en Andagua es un valle de volcanes Y en el cañón del Colca mejor que el Colorado Tiene su ciudadela de Santa Catalina Tiene su plaza de armas y un hermoso cielo azul Conozca a todo muerto, su ciliar y sus canteras Mi región es Arequipa, es de garra y corazón Mi región es Arequipa, es orgullo del Perú Soy de Arequipa Señor Soy de Arequipa Cuna de poetas, de lindos cantares como el Yarafín Así es mi tierra Señor De grandes hombres Ejemplo de coraje, de sabiduría y de gran valor Soy de Arequipa Señor Soy de Arequipa Culta, religiosa, libre como el viento Mi noble ciudad Así es mi tierra Señor Muy grande y bella Muy grande y bella Y amada por su pueblo Orgullosamente el león del sur Soy de Arequipa Señor Soy de Arequipa Soy de Arequipa Señor Soy de Arequipa Señor Soy de Arequipa Señor Soy de Arequipa Soy de Arequipa Señor Soy de Arequipa Soy de Arequipa Señor 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 Comunidad Educativa Mercedaria Tengan ustedes muy buenos días hacemos un alto a nuestro trabajo pedagógico para rendir un merecido homenaje a nuestra querida ciudad blanca de Arequipa en su 481 aniversario de fundación española iniciamos con la oración pidiendo a Dios Todopoderoso a nuestro Padre Celestial por nuestra querida tierra para que desde lo alto sea bendecida y protegida digamos todo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal Amén 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 Santo Padre Fundador Pedro Nolasco, ruega por nosotros. Y a nuestro Santo Patrón Pedro Pascual, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. A continuación, entonaremos el himno de nuestra querida ciudad de Arequipa. Enconemos, entonemos, entonemos sobre el proletario, a la canta, a la canta, a la canta de la de la ciudad. A continuación, entonemos, entonemos sobre el proletario, a la canta, a la canta, a la canta, a la canta, y a la canta, a la canta, a la canta, a la canta. Enconemos, entonemos. Enconemos, entonemos, entonemos. ¡Viva Arequipa! ¡Viva! ¡Fuerte los aplausos! A continuación, saludo y palabras de honor a cargo del reverendo padre Francisco Quenta, director de nuestra institución educativa, Mercedario San Pedro Pascual, a quien lo recibimos con fuertes aplausos. Buen día, familia Mercedario. Hoy nos unimos y nos encontramos, empóricos. Estamos celebrando un gran homenaje, que nos invita a esperar con ansias y entusiasmo una fecha muy especial, cual es un aniversario más de la Fundación Española de la Tierra, que a muchos de nosotros nos vio nacer. Han pasado 481 años, desde aquel 15 de agosto de 1540, siendo nombrado y enviado desde España, para este solemne acto a don Garci Manuel de Carvajal, otorgándole el nombre de Villa Hermosa, de Nuestra Señora de la Asunción, en nombre del Marqués, don Francisco Pizarro. Luego, el 22 de septiembre de 1541, el monarca Carlos V, en cédula real, ordenó que se llame Ciudad de Arequipa. Desde esta gloriosa fecha y nombre, todos los arequipeños nos sentimos sumamente orgullosos y tenemos el deber de conservar y proteger su suelo, que nos provee el pan de cada día. Y tenemos la dicha de compartir con todas las regiones de nuestro Perú profundo y con países del extranjero. Tenemos el deber y obligación de ser buenos ciudadanos, dignos de nuestra Madre Tierra. En cada uno de nosotros está nuestro progreso y el avance de esta hermosa y heroica ciudad. Abo llegar mis saludos y abrazos fraternos a todos mis coterráneos que se encuentren en esta ciudad y fuera de ella. ¡Flor y gloria a esta tierra bendita! ¡Que viva la ciudad blanca de Arequipa! ¡Que viva! ¡Muchas gracias! Agradecemos las palabras del reverendo padre Fray Francisco Quenta, director de nuestra institución educativa. Al celebrar un aniversario más de nuestra querida ciudad de Arequipa, nos compromete también a cada uno de los que conformamos esta comunidad educativa, a ustedes, queridos estudiantes, a estudiar con AINCO para poder sacar adelante a nuestra querida ciudad, a nuestro país, a nuestra patria, a cada uno del personal que labora en esta institución, de igual manera, hacer las cosas con AINCO, con dedicación y con mucho amor, a nuestra querida ciudad de Arequipa. ¡Gracias! 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 Un saludo cordial querida familia Mercedaria. En este mes de agosto, nos encontramos de aniversario. Pues el 15, celebramos los 481 años de fundación española de nuestra querida ciudad blanca. ¿Y por qué celebramos este 15 de agosto? Porque nos sentimos muy orgullosos como arequipeños y arequipeñas de esta hermosa ciudad blanca de Arequipa. Recordemos un poco de historia que Arequipa ya se encontraba habitado por una pequeña población enviado por el inca Maitacapa. Y recordamos la frase célebre que dijo Arequipay, ¿Qué significa? Podéis quedarse. Luego los españoles llegaron por la costa y se encontraron con este gran valle bañado por el río Chile. Y en el año de 1540, don Manuel García de Carvajal fundó la Villa de Nuestra Señora de la Asunción. Es así que poco a poco, Arequipa fue creciendo y convertirse en una de las ciudades más importantes de nuestro Perú, siendo también la capital del Tribunal Constituyente. Recordemos a grandes personajes como Mariano Melgar, que participaron en la emancipación de nuestra nación. Igualmente grandes científicos como Pedro Paoletti. Presidentes como José Luis Bustamante y Rivero. Y actualmente tenemos un premio Nobel de Literatura, como es el señor Mario Vargas Llosa. Y es así como esta noble y hermosa ciudad es reconocida tanto por su belleza como sus personajes que han marcado un hito en la historia de nuestra nación. Es por ello que como arequipeños y como arequipeñas debemos sentirnos orgullosos de haber nacido al pie de este volcán, de vivir en esta hermosa ciudad. ¿Y cuál es nuestro propósito? Nuestro propósito de ahora es siempre cuidarla y sobre todo enseñarles a nuestros hijos el valor que tiene esta gracia. Es así que la familia mercedaria presenta este pequeño homenaje con mucho cariño a esta noble, leal y ciudad blanca de Arequipo. Espero que disfruten este pequeño homenaje ofrecido por nuestros queridos alumnos mercedarios. Muchas gracias familia mercedaria. ¡Gracias! Los estudiantes del segundo grado les declamamos este bello poema. Arequipa no existe en todo el Perú otra ciudad más bonita. Nuestra bella Arequipa reina y señora del sur. Tantos dorados trugales aurífera vestidura donde la madre natura tiene formas colosales. Lagunas y manantiales que alargan la juventud. Volcán cuya altitud ni el mismo cóndor supera. Más hermosa con hiela no existe en todo el Perú. Cuando Arequipa amanece es fresca como una niña. Su polícrama campiña bellos colores ofrece. Aquí el espíritu crece aquí el poeta medita. Dios con su mano bendita ha felado el paraíso. Esta tierra quiso otra ciudad más bonita. queriendo aprendizar la ascensión y el Corpus Christi se eleva hacia el cielo el misti cual monolítico altar. La blancura del sillar tal pureza estereotipa. El cielo nos participa creciendo su voluntad. No habla más blanca ciudad que nuestra bella Arequipa. Arequipa la guerrera cuna de hombres inmortales. Con los hijos y me morales fuiste y serás la primera. Agricultora y obrera tu lema es patria y oculta. rojo la santa cruz de tus tres picos nevados. Los cielos te han bautizado reina y señora del sur. chau y con una chau y con Buenos días, televidentes de Urbana Tubo. Acá estamos en una nueva aventura yendo hacia el Cañón del Colca, ubicada en Arequipa. Como ven, acá estamos yendo en la carretera del Colca-Arequipa. Estamos a punto de llegar a menos 5 grados bajo cero. Y como se acercan las fiestas de Arequipa, hemos decidido ir para que ustedes conozcan y tengan las ganas de venir también. Vamos al Colca. Vamos al Colca. Y después de dos horas llegamos a Patahuasi. Ya otra vez a una hora para el Cañón del Colca, hemos parado en Patahuasi, en mirador de los volcanes, para tomarnos unas buenas fotos y comprar artesanía. Ya estamos por llegar. Hasta pronto. Aquí ya estamos por llegar al segundo mirador. Hola, a través de la viviendes. Acá estamos en el segundo mirador de los volcanes. Estamos a 4.910 metros sobre el millón del mar. Acá hace más frío todavía que abajo. Estamos a punto de llegar a los 10 grados bajo cero. Acá tenemos una vista hermosa de los volcanes. También podemos comprar más artesanía y parar a tomarnos unas buenas fotos. Bueno, televidentes. Como ya pueden ver, ya estamos en Chivay, la capital de Cayoma, en la plaza de la iglesia. Como pueden ver, acá estamos en la iglesia y ya estamos como a 10 minutos del Cañón del Colca. Vamos a parar, vamos a comer y luego vamos a hospedarnos en un hotel y a la mañana siguiente vamos a ir al Colca. Estamos en el Cañón del Colca y es impresionante como... Acá estamos otra vez en el reportaje del Cañón del Colca. Estamos en el Cañón del Colca y es impresionante como es este cañón. Ustedes tienen que venir a verlo. Es impresionante. Por lo que me han comentado, es el cuarto cañón más profundo que tiene 4.160 de profundidad, de nivel del mar. Y la vista es de lujo. Buenos días, mi nombre es Adrián Cultiva y el día de hoy les recitaré el poema Lonco de Romance de la Lechera. Lechorita, Lechorita, ¿qué te vais para la ciudad? Si el Cala te piropea, Lechorita, no lo holgáis. Los piropos de los Calas tienen un veneno tal que si te meten en el alma ya no vuelven a salir más. Vos sois una chica buena y él sabe Dios que querrá. Por algo corre a ti, guapa, para decirte algo al pasar. Dale una vuelta a tu burra de Chorita y camina sin escuchar los piropos en la escala de la ciudad. Gracias. Buenos días, mi nombre es Jeanneira Guamaní y el día de hoy voy a recitar el poema Lonco titulado Sentimientos Loncos de Artemio Ramírez Bejarano. Espero sea de su agrado. Buenos días, no es de Dios, mi buena moza Arequipa. Vengo cantando mis versos para cantarlo en tu día. Te traigo esta que piñada de mis boncas ilusiones. Con el caito de mi esfuerzo y un patoy de mis amores. Estoy cotimbiando alegre con mi sombrero guacalí y mi pantalón remangado para cantarte mi gualalí. Y rasgando la vihuela con mis cantos guarroquiero, hago bailar marinera a caucachos guiangueros. Yo soy Lonco chacarero, tengo olor a campesino. Y con mi tropa de jumentos fila fila, vi topeando por el camino. Yui, payapau, un que pide de tuitos mis recuerdos. Asumados por el tiempo, con el sureino de mis sueños. Yui, yaucao las huelas de las verijas de la tierra. Pa' hacerte una rica guatía con mis cholas chacareras. Te ofrezco un buen cachí de chulpin de mis cantos. Pa' tu chaque de trepas y el saludo de mis tancas. ¡Oh, no! Ya está siendo frío, ya se está escondiendo el sol. Tengo que ir a chimbar al río. Ahorita el chasquento de la oración. Me despido hasta otra oportunidad, que vuelva con Lonca Voz. Quédate con calas de la ciudad. Buenas noches, los de Dios. Gracias. Hoy he venido a recitarle un poema. a mi arequipa. Titulado Saludo Lonco. Desde un bello rincón arequipeño, he venido invitado por la curiosidad, para saludarte, Blanca Ciudad. En vísperas de tu cumpleaños. Mi sombrero gastado en mi terno de paño. Lo he capichado en mi vieja barrica. Como soy loco, que no soy chica, encominado. Y con mi mejor traje, he venido a rendirte mi homenaje. A tirar prose en tu día, arequipa. A tiraré mi mejor cabello de paz, el primer repique de la campana. Un cachillo de mi tostado de mi anjana. Mi equipo lleno pa' gozar a todo lazo. Mi guitarra pepeña por si acaso. Aunque no haya entrada de capo, tomaré Diana con mejor guato. Estaré en la joroba, jorobete y jorobete. Y si ando el ando y el volvete, porque soy un lonco arequipeño nato. También te he traído una ceronada, de mis más mejores loncobersos. Guárdalos en mis arqueados tercios, desgranados con mi modesta tonada. Dedicártelos quiero a ti, tierra amada. Tomar con nuestro miti caballero, la chicha con el tuturutu pendenciero. Cantar con el mergar los cepas y los lloros, una flor de tesapao pa' la chica más hermosa. Pa' ustedes el corazón de este lonco chacarero. ¡Viva la equipa! ¡Gracias! Arequipa Nuestra hermosa Ciudad Blanca Esta ciudad es llamada Ciudad Blanca, ya que la mayoría del centro histórico está construida de sillar. Está rodeada por tres volcanes, el Misti, el Chachani y el Pichu Pichu. En el centro se encuentra la Plaza de Armas y al norte de ella la Basílica Catedral, que alberga un museo con objetos religiosos. La Plaza de Armas Es uno de los principales espacios públicos de Arequipa, ya que aquí se fundó esta inigualable ciudad. Está ubicada en el centro histórico y a su alrededor está la Catedral, los portales, la iglesia y la compañía. La Catedral de Arequipa También conocida como Catedral Basílica de Arequipa, construida con sillar y es un centro histórico visitado por los turistas, ya que hay un gran museo en ella. Tiene dos altas torres renacentistas y estilizadas. En su interior se encuentra el altar mayor, hecho con mármol de carrara y en la nave central se destaca el incomparable púlpito tallado en madera de encina. La Mansión del Fundador Inmueble Colonial del siglo XVI, construido al lado del río Socavaya. Esta residencia ha pertenecido a varios propietarios a través de la historia. Originalmente fue propiedad del fundador de Arequipa, García Manuel de Carvajal. Perteneció en el siglo XV a la congregación de jesuitas que construyeron muchos recintos, terranzas y capillas. El Mirador de Yanaguara Y el Sillar se hizo arte. El Mirador de Yanaguara ofrece una vista privilegiada de Arequipa desde sus blancos arcos que unen al Misti, Pichu Pichu y Chachani. Los volcanes emblemáticos de Arequipa en un solo abrazo. Desde su imponente altura a más de 2.300 metros se puede observar toda la ciudad como un rompecabezas de callejuelas empedradas y construcciones coloniales. La Ruta del Sillar Esta ruta del Sillar se encuentra en un distrito llamado Cerro Coludado, administrada por la red de cortadores de Sillar Arequipa. Actualmente comprende una longitud de 2.000 metros abarcando las canteras en explotación de Añas Huayco, cortadores y la cantera Virgen de Culebrillas. Toma 40 minutos llegar desde Arequipa y el recorrido se realiza durante la mañana en auto. Este material es moldeable. Vamos con nuestra diversidad, la fauna arequipeña. Entre las diversidades de nuestra fauna se encuentra la vicoña, de las cuales se hacen el abrigo. Después el ñandú andino. Luego la taruca arequipeña, que se alimenta del licho. Luego la parihuana. La flor arequipeña. En primer lugar, el licho, de los cuales se alimenta la taruca y la vicuña. Después el junco, es cosechado como la kiwicha. La llareta. Crece encima de las piedras debido a la humedad. Vamos con nuestros ricos platos típicos. Primero el rocoto relleno, la rica o copa, el sabroso chupe de camarones y el delicioso americano junto con su chicha de jora. Gracias Arequipa por tus maravillas. Te queremos mucho, te conservaremos y te cuidaremos. Gracias Arequipa. Vamos con el montonero. Contonero arequipeño. Ahora que acabó la guerra, ahora que acabó la guerra. Guarda tu viejo uniforme, ganando con heridas, ganando con heridas. Ha luchado en bandolera, por tu divisa y caudillo. Pero es preciso que ahora retornes a tu morena. Pero es preciso que ahora retornes a tu morena. Ay, así me gusta chorito, cholo, lolo, lolo, picantero. Dale, dale, dale un besito a tu encantadora prenda. Y brinda con arrogancia por tu preciosa morena. Y brinda con arrogancia por tu preciosa morena. Vamos otra vez, Avilés. ¡Ahora! ¡Qué bueno! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, oh! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué vida! Recio Cholo Arequipeño, orgulloso como el Misti, orgulloso como el Misti, con al chonco a tu campiña, erendón como ninguno, erendón como ninguno, montonero arequipeño, ha luchado en cien combates, pero es preciso que ahora, retornes a tu morena, pero es preciso que ahora, retornes a tu morena. Ay así me gusta Cholito, Cholololo picantero, dale dale un besito, a tu encantadora venga, y brinda con la arrogancia, por tu preciosa morena, y brinda con la arrogancia, por tu preciosa morena. Música Música Hola amigos, soy Brandon Suya, y hoy voy a hablarles sobre Arequipa, mejor conocido como la ciudad blanca. Hoy me encuentro en la plaza de armas de esta hermosa ciudad. Acá podemos observar a la catedral con sus torres renovadas, después de lo ocurrido en el terremoto del 2001. Una particularidad de la catedral es que tiene un reloj de números romanos, pero observen el detalle, que en lugar de presentar una I y una V, presenta cuatro veces la I. Música No por algo, Arequipa es conocida como la ciudad blanca, ya que su catedral y sus tres portales, fueron hechos a base de sillar blanco obtenido de las canteras a producto de las soluciones volcánicas. Música A continuación mostraré lugares turísticos de Arequipa. Música La plaza de Yanaguara, en donde van los turistas a tomarse fotos junto al misterio. Música Los andenes de Paucarpac, hechos por incas y siguen produciendo cultivos. El molino de Sabandía, en donde se muele el maíz, el arroz, impulsado por el agua. Música El mirador de Sachaca, en donde se observa todo Arequipa. Música Laguna de Tingo, en donde van a pasear en barcos y observar el misterio. Música Parque de Servalelo, nombrado el pulmón de la ciudad. Música Pantera de Sillar, de donde se extrae el sillar para las construcciones de la ciudad. Música Reserva de Salina, la parte trasera del Místic, en donde se encuentran muchos animales. Música En donde se puede observar más de 2.584 rocas grabadas. Música Pinturas de festes, no es un valle. Música El valle del Polca, el mejor lugar para ver en Arequipa. Tiene reconocimiento de la UNESCO como destino turístico. Música Y mide más de 4.160 MSN. Música Gracias, les invito a venir a mi hermosa ciudad. Música 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 Gracias.